¿Desde cuándo? Creo que desde el primer día. Desde que tuvimos nuestra primera pelea. Incluso. Desde la primera vez que nos miramos. Hasta desde que me dijo la primera cosilería. Que cuando llega el amor así, es como... Como una ola. Que de pronto te tumba, y cuando te tratas de levantarte... Pues solo puedes gritar... Te quiero. Te quiero, te quiero. Y no puedo respirar un segundo más sin ti. ¿No? Está el tiempo.